Tenemos a nuestra nutrióloga favorita para hablarnos, mmm que rico del recalentado, espero que nos haya traído Yo sé de alguien que trae el recalentado Y llaves Y trae llaves, aparte de todo, ya me ganaste Oye, pero aparte yo vine por mi recalentado, ¿cómo que yo traigo el recalentado? Yo creí que te traías el recalentado No, tú te traías el recalentado, ¿no me ibas a traer a tu casa? No, supone que tú lo traías No, pues yo no lo traía Ay, ya A mí se me hace que Olguita es la que me trae Ay, Olguita, dame de tu recalentado Ay, no sabes qué cosas tan ricas de recalentado, ¿eh? Ay, delicioso ¿Por qué sabrá tan rico el recalentado? Todo lo traigo aquí ¿Sí? Todo lo traigo aquí Entonces uno tiene que ser recalentado Oye, qué rico, ¿no? El recalentado de verdad, porque se concentran los sabores El bacalao, la punta de bacalao en enero es la más Sí, en enero, febrero, marzo, a ver Depende con quién se junten Si se juntan con mi mamá, les alcanza hasta junio Mi mamá nada más hasta mayo No, a mi mamá a ver si le alcanzo para que me dé No, no, no es de qué alcance No, es que tienes que llegar tú Y con una bolsita Así en la cena Toma una acá Y te la llevas a tu casa Oye, ¿es como una tradición del recalentado? Claro que sí Sí, es una tradición del recalentado ¿Qué rico? ¿Sabes qué nos pasa? Que muchas veces hacemos de comer así como para muchísima gente Generalmente nos sobra Los mesiqueras nos somos muy... Ahí es Sí, ahí es Sí, nos sobra Somos muy este... ¿Cómo se llama? Bastos para... Muy bondadosos Bondadosos, ¿no? Como... Entonces nos gusta que nuestras cenas sean... Muchas nos gustan, pero en mi cena estuvo todo mundo ahí Y no faltó nadie Y estuvo en paz Pero yo sí les quiero decir Ojo, aguas con el recalentado Porque es el mejor lugar más cómodo para los bichos Sí Para la incubación en micro... Pero se ve más rico todavía Eso sí es buicio Oye, pero lo congelas Sí, lo puedes congelar Pero ahí te va... Hay que seguir ciertas reglas de higiene Que lo que van a hacer es evitar que se formen estos microorganismos ¿Qué hay que hacer? De entrada, me imagino que su cena estuvo bien cocida Está recocida Y aparte el bacalao generalmente ya es seco, ¿no? Está como... Sí, claro Entonces la comida tiene que estar súper cocida Ok Paso número uno Paso número dos es Jamás dejen en tirar los alimentos ahí al aire libre Porque entonces lo más seguro es que en lo que están calentitos los alimentos Pues ahí es donde se desarrollan las bacterias Y lo más seguro es que pues ahí se hayan acomodado súper bien Entonces hay que meter todo al refrigerador Y del refrigerador, si desean congelar, pasar al congelador No vayan a meter sus alimentos calientes al congelador Porque entonces pues nuestro planeta hay que cuidarlo Entonces vamos a quemar mucha energía de los refrigeradores Y entonces, esa es una Y la otra es que puede ser que si lo ponen encima de un alimento que ya está congelado Bajen la temperatura de ese alimento y lo vuelvan a congelar Y entonces, ¿qué creen? Se va a echar a perder Entonces lo que vayamos a congelar Que esté caliente en un área, en un espacio donde no se mezcle con lo que ya está Exacto, en el refrigerador Ya que se enfría, lo pasan al congelador Y jamás, jamás, jamás dejen sus alimentos así Porque hay mucha gente que lo hace Ay, no, pues que lo dejan así al aire con el topper abierto y todo afuera así para que se enfríe Se echa a perder Y se echa a perder La comida así no dura Porque le entran los microorganismos y duran menos tiempo de vida sana Le matan ciertas Y si lo van a dejar así Yo tengo una duda Pregunta tú Dígame, bebé, ¿por qué mi ponche me supo mejor o más azucarado ahora que el 24 en la noche? ¿Y por qué también el pozole me sabe más salado? ¿Por qué cuando lo recalentamos como que se concentra más? Por eso Pues sí el sabor, pero más lo dulce, dulce, o sea como el azúcar como tal y el salado del pozole Sí, 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 lo que pasa es que la concentración de los alimentos, los alimentos todos tienen o azúcares o sales Ajá Entonces cuando tú le pones azúcar Por ejemplo cuando dejas marinarlas No, no se se han dejado marinar las frutas con azúcar en el refrigerador No, no, nunca Bueno, saca todo, se hace como almíbar Se hace como todo el azúcar se suelta Porque el mismo azúcar jala azúcar Igual con la sal Lo salado se va a concentrar y entre más calentemos una cosa El líquido también se va reduciendo Y esa reducción va a provocar que o lo salado o el azúcar tenga más como importancia Yo tengo otra duda y es un paréntesis Porque quiero saber, te acuerdas que nos recomendaste la stevia Sí, buenísima Bueno, puedes entonces hacer la misma operación con tus frutas En lugar de ponerles azúcar, ponerles stevia Igual el procedimiento que se hace como almíbar Saca un jugo como azucarado pero muy concentrado y muy reducido La misma fruta ¿Qué será? Pues yo creo que sí, la misma glucosa de la fruta y de la fructosa y la mezcla con los azúcares Lo que hace es que esa agua que tienen escurre en forma de azúcar Me puso agua la boca así Pero una cosa horrible Alguien está cruda A verdad No, un tanto de crues de hambre y desvelación, ¿verdad? Sí, 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 te recomiendo una chela Una chela, mi Oye, y eso se iría Bueno, y por ejemplo, ya hablamos de... Ya hablamos de... Ya hablamos de... Yo quiero saber, ya hablamos del bacalao Que ok, si ya lo, ya herviste Pero y el pavo Igual, tiene que ser lo mismo Y a la hora de, ojo, a la hora de recalentar La temperatura que utilicen Para recalentar los alimentos Tiene que sobrepasar Los 72 grados De lo contrario, si la calientan así nada más calientito No, no, que hierva, que se ponga bien caliente Para que entonces Me dice que sí la cámara Que esté bien calientito Para que entonces los microorganismos Que pudieron haberse incubado En los alimentos, pues se vuelvan a morir Mira, pobrecitos Sí, pobrecitos Pero nosotros no los comemos Vale la pena seguir estos procedimientos Porque luego viene la indigestión Nuestro cuerpo tiene Ciertas enzimas que destruyen Algunos parásitos que podemos Llegar a tener en el estómago Y esos parásitos A veces no los podemos matar Y si nosotros a través De un proceso alimenticio correcto Podemos evitar Tener una indigestión Pues está mejor Porque así comen la torta Y cenan la torta Y desayunan A ver La torta de la cala ¿Puedo contarles algo? Sí A ver ¿Puedo contarles algo allá en casa? Les voy a contar algo Resulta que un microbiólogo Me dijo que el congelador No, no alivia De microorganismos Invasores No, el calor Lo único que hace el congelador Es congelar la comida Y es detener un poco el proceso De envejecimiento De oxidación De oxidación de los alimentos Mas sin embargo No quiere decir Oh, ya lo congelé Está 100% maravilloso No Y aparte, ojo Porque luego hay mucha gente Que descongela Y vuelve a congelar No Les voy a explicar Las moléculas de agua Cuando se congelan Se hacen más grandes Cuando descongelan Se duplican Cuando vuelven a congelar Se vuelven a hacer más grandes Y luego se vuelven a duplicar Y entonces lo que estaba Terminan comiendo agua Los butrindes ya se murieron Y ya quemaron todas las vitaminas Y a lo mejor no se me coge Entonces nunca Si van a congelar Yo les recomiendo Que congelen en bolsitas En porciones pequeñas Para que vayan descongelando Poco a poco Pero no aventarse Eso de congelar Y asumir que el congelador Es un Forever Young Si no pues yo estaría Ahí metida Desde ayer No para las arrugas Ahora Ahora que hablas Acerca del proceso De congelación Siempre he tenido esta duda Cuando metes algún alimento El que tú quieras Ay ya se sacaba el tiempo Se llena como de hielito ¿No? Sí Esa agüita ¿De dónde sale? Si no es de los alimentos Como que se escarcha ¿Es el mismo gas del refri? Es el mismo gas del refri Y hay que estarlo a limpiar Sí Miren que me encanta Rascarteando No comer No como Dios santo Sí Ay disfruten sus vacaciones Deje la barrio Sí bueno pues Aquí continuamos En la Casa Mujeres En Perse Con mucho gusto En compañía de todos ustedes Y vamos a ver ¿Qué más tenemos? ¡Vamos allá! ¡Las estrellas!